Muy buenos días amigos y amigas de Instagram y de Facebook, como están ustedes, aquí tenemos la Asclepia curazábica, esta planta es fuente de alimento de la mariposa monarca, sin ella no existiría la mariposa monarca, contiene un látex en las hojas, el cual se emplea en medicina popular en México, para calmar la caries, se pone una gotita de látex en la caries y se cree allí que calma el dolor, también este látex es usado solo para uso externo, solo uso externo para la piel, para las afecciones de la piel, para tratar infecciones, raspaduras, quitar verrugas, secar granos también, borúculos, es muy usado allí en México, esta planta es originaria de allí, de Centroamérica, de la zona tropical, pero se encuentra distribuida en gran parte del mundo, esta planta produce un gusano amarillo y negro que tiene dos cabezas, y de allí viene la mariposa, puede llegar como máximo unos 70, 80 centímetros de alto, esta planta es perenne y la floración normalmente es en primavera y verano, tenemos stock aquí en nuestro vivero.